Vite, picas, vite, picas Utsura, 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 utsura No sé deje, no sé deje Y te mirar, ya no sé Y me canse, y me canse Y una mujer me canse Y me canse x Gi deje Y me canse, y me canse Y me canse, y me canse Y me canse, y me canse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!